La encargada de la Corporación de Los Ángeles Verdes, Delegación Oaxaca, Juliana Wendulain Ruiz, exhortó a las y los automovilistas a revisar sus llantas y vehículos antes, durante y después de estar en carretera, ahora que la temporada de lluvia se ha intensificado. Asimismo, mencionó que cada tercer día se registran accidentes considerables en las carreteras de la entidad. Asimismo, explicó que con la lluvia, el asfalto pierde sus propiedades de adherencia y se vuelve como una pista de patinaje, causando que las llantas pierdan hasta el 60% de la atracción. Por otra parte, mencionó que se reduce la visibilidad, lo que complica más aún el manejo. Síntesis Los Ángeles Verdes presentan algunos tips y técnicas que te ayudarán a prevenir un accidente. Planea salir con más tiempo a tu destino, maneja con un ritmo más lento de lo normal cuando los caminos están mojados, tener en mente que el tráfico va a estar aún más pesado. Cualquiera que sea el caso, recuerda que al apresurarte llevarás un mayor riesgo, frena anticipadamente y con menos fuerza de lo normal. Y finalmente, sé meticuloso al usar las luces direccionales para que otros conductores sepan hacia dónde vas. Con imágenes de camarógrafos de información de Marco Santana, Síntesis Televisión.